Bueno, estamos de regreso, vamos a otros temas. Está con nosotros el líder, el dirigente de la sección 46 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud, es Bernardo Rodríguez. La sede es aquí en León, entiendo que en el Hospital General, ¿verdad Bernardo? Bienvenido, gracias por estar aquí. Sí, Bernardo, gracias a tu auditorio, gracias por este espacio que nos brindas. Sí, somos sección número 46 aquí en León, Guanajuato, Hospital General León. Bueno, yo nunca acabo de entender en el caso de la Secretaría de Salud qué ámbito es el federal y qué ámbito es el estatal, porque son una fusión, ¿no? Aquí no hay una delegación estatal de la Secretaría de Salud federal, la Secretaría cumple las pruebas características, entonces tus agremiados son de ambos ámbitos. Sí, hay que recordar que como Sindicato Nacional de Trabajadores y a través de un organismo público descentralizado, sí somos federales, pero dentro de esta clase... El ISAPEC, pero bueno, dentro de la base trabajadora recordemos que manejamos personal de origen federal, regularizados, que también son propuestas federales, los formalizados y los estatales, que eso sí dependen del gobierno del Estado. Pero sí estamos manejando esos cuatro grupos de los trabajadores que se encuentran en activos como sindicalizados. Bueno, y esto genera una serie de complicaciones, como los fondos de ahorro, eso que ahorita están tranquilos, ¿verdad? Pues fíjate que no, no tanto. Realmente estuve en el tema del fondo de ahorro, te participo, que estuvimos la semana pasada en Cámara, en Congreso, donde estamos en favor de los compañeros que todavía no lo perciben. ¿Congreso local? En el Congreso local, hay con los diputados, acudimos. Bueno, además un médico es ahorita el hombre fuerte del Congreso, creo que debería entender las cosas. Platiqué con él, exactamente, Arnoldo, platiqué con él previo a entrar, hacer trabajo y sí le solicitar el apoyo, ya que en su gestión, en su periodo, tanto él como mi persona y otro líder sindical, logramos la activación del fondo de ahorro. ¿Cuándo fue el secretario de salud, la primera o la segunda vez? Fue la segunda vez, la segunda vez fue cuando hicimos el ahorro, nos complació trabajar en ese momento con él, pero bueno, los malos manejos han evitado esto. Te platico que somos entre base trabajadora federal, formalizada, regularizada y estatal, más de 20 mil trabajadores del sector salud, de los cuales se ha perjudicado a más de 5 mil 800, es cuando trabajamos las estructuras en las acciones. Con el tema del fondo. Con el fondo de ahorro. O en otros temas, cuando trabajamos las estructuras como hermanos, la 37 y la 46, que es cuando buscamos los logros de todos los trabajadores del Estado. O sea, si la federación da un incremento, da una prestación adicional al Estado, ¿tendría que replicarla o no está forzado? Así es, no, sí debería, porque por parte del sindicato siempre está la aportación a la buena voluntad de nuestro líder sindical, a nivel nacional, diputado Marco Antonio García Llana, a quien enviamos un saludo a través de tu medio. Muy bien, gracias, Bernardo. Gracias. Pero ahora vamos a otros temas. Está por, bueno, no muy próximo, pero sí en el futuro cercano, el cambio, el anhelado cambio del Hospital General de León, una instalación que será más de 60 años. ¿Cuánto tiempo tiene el hospital y el barrio? Ahora recuerda que por ahí, es correcto, Hernando, por ahí estuvimos haciendo el festejo de 70 años en el aniversario. Totalmente rebasado, ya la infraestructura. Completamente. El espacio. Y bueno, finalmente Miguel Márquez decidió dar este paso, construir un nuevo hospital. Así es. Allá por la zona, esta zona que está volviendo universitaria y hospitalaria, el viejo aeropuerto de San Carlos. Es correcto. Bueno, ¿cómo les va a ir a ustedes como trabajadores con el cambio? Sí. ¿Eso se está platicando ya? No se ha platicado directamente con la deligencia sindical. Por obvias razones, el Hospital General León en su apreción va a tener que ser dependiente también de esta sección número 46, porque se trata de Hospital General León. No, pues son los mismos trabajadores. Completamente. Van a cambiarse hacia allá. Pero nos preocupa, Hernando, nos preocupa mucho ese tema, porque sí tenemos una crisis hospitalaria. Una crisis hospitalaria donde estoy teniendo conocimiento de reciente información, que la indicación del gobierno a la indicación de los directores del hospital, de la directora del hospital, es que se fije que es funcionable y que no funciona, para llevárselo a un hospital nuevo. Yo estuve visitando el hospital el día de antieras, hace tres días. ¿No funciona? ¿Se refiere a individuos, a capacidad humana? Cantidad. ¿A quinas o a...? Cantidad. En todo. En todo estamos batallando y de aquí nuevamente le pido a las autoridades nos apoyen. Estamos llevando el problema del dengue que en un momento... De eso quería hablar contigo también, sí. Es que ya tenemos una sobredemanda de atención a la población y no se vale que no nos atendamos con la calidad que se merecen los usuarios aquí en León. Te platico esto porque sí... Esto genera sobrecargas de trabajo en el hospital. Completamente. Completamente. Cuando hablo de crisis hospitalaria, precisamente Arnoldo se debe a eso. Ya cuando vemos la afectación o sobredemanda de trabajo de mis compañeros de nuestro hospital, el primer hospital número uno de Guanajuato, es que estamos sobrepoblados. Tenemos mucho... Bueno, León atiende varios municipios. Este hospital atiende muchos municipios. Exactamente. Es otra de las características de este hospital, que también estamos aledaños a San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro... Es de concentración. Es de concentración. Es de concentración, pero... A la hora de cambiar se aumente la capacidad de número de camas, todo... Sí, fíjate que eso es una pregunta muy buena. O sea, se requeriría más personal, no menos personal. Completamente de acuerdo. Muy buena tu pregunta, porque estamos hablando que el hospital general tenemos 221 camas sensables. Cuando tenemos que tener, cuando el hospital está proyectado para 300 zonas, si no pueden equipar ese hospital con el personal, con insumos, con material... ¿El viejo hospital podría tener 300? No, el nuevo hospital no podría tenerlas. Recordemos que fue una ampliación de estructura que se hizo mal diseñada en tiempos de muchos gobernadores que han estado ahí, pero no ha cumplido con la necesidad. Es un parche. Es un parche, completamente. Ya no tenemos dónde atender más pacientes. Y en el nuevo hospital se tienen contempladas... Supuestamente se tienen contempladas 301 camas sensables, de las cuales me causa mucho, mucho miedo, porque el personal hospital se encuentra preocupado ante la falta de información sobre el nuevo hospital. O sea, creces 80 camas, lo cual significa de 220 a 301 es un... 83 por ciento más, aproximadamente. Aproximadamente, aproximadamente. ¿Eso requeriría más enfermeras, más médicos? Completamente. Es la preocupación que tenemos a veces trabajador. No puede ser posible que no cumplan el protocolo para un hospital que debemos de consolidar con la falta de personal, insumos y materiales. Y a la par que los tabiques allá y la obra y el equipamiento debería estarse viendo ya el asunto humano, que en un hospital es lo más importante. Completamente, completamente. Es por eso es que le ha faltado comunicación a estas... El cambio de secretario de Salud, Bernardo, ¿afectó esto? Pues yo creo que fue una denuncia que se hizo por varias partes. Recuerda, Arnoldo, que por ahí nosotros siempre viendo el hospital como crisis, en su momento, hace aproximadamente dos años, recuerdas, el inicio de otra gestión que tuve, donde denunciamos realmente la misma situación. Una misma situación que no ha generado el compromiso por parte del gobierno para darnos más material personal y lo necesitamos urgente. Es una sobredemanda de atención que tenemos y la salida de un secretario de Salud, pues yo creo que fue visible. La situación que vivimos por la mala administración, ¿quién la hizo? Parte de la estructura. El administrador, ahí sigue. Pero me llama más la atención cuando nosotros solicitamos algunos cambios en beneficio de los trabajadores. Requerimos personal en el área administrativa realmente que tengan esa pasión, esa convicción y el deseo de ayudar, de ayudar a la gente que acude ahí. Bueno, platicabas del dengue. O sea, a partir de que del mes de julio a agosto empezó a presentarse un auge de casos de dengue. Y esto ha rebasado completamente lo que ya de por sí es un hospital saturado. Es completamente. Recordemos que la problemática que vimos directamente ante esta situación es que los centros de salud únicamente atienden entre 5 y 7 fichas. Gente que se forma desde las 4 de la mañana es con el peligro. Tenemos conocimiento de la delincuencia en las personas que se van a formar temprano. Ha afectado a los propios médicos. Completamente. Ustedes han tenido víctimas ahí. Pasa antes. Sí, hombre. Es una pregunta muy triste. De aquí mando saludos a nuestra base en todas las categorías médica, paramédica, fin y administrativo. Sí, ya nos tocó. Ya nos tocó la problemática. Por ahí ustedes tienen conocimiento que varios residentes ya tuvieron fallecimientos por la delincuencia. Están haciendo tareas. Asaltos. Una doctora sufrió también delincuencia a mano armada, como otros compañeros más. Yo recuerdo que hace 3 años, dentro de mi gestión, platiqué con la estructura anterior del gobierno municipal, donde llevé la vigilancia, casetas permanentes, porque del transcurso de la puerta... ¿No fue cuando hicieron la marcha? Completamente. Con Bárbara Botella. Con Bárbara Botella. Por ahí hicimos esa marcha. La señora siempre estuvo apoyando la gestión para darle seguridad a mis médicos, enfermeros, administrativos y afines. Pero ahorita se incrementa un poquito la situación. Y nuevamente, a través de tu medio, le solicito al presidente municipal, don Héctor, apóyanos. Somos la gente más vulnerable que damos atención a sus pacientes, a nuestros pacientes en León. Apóyanos con vigilancia. Y se quiere hacer de la zona, del barrio, que además es una zona hospitalaria, con mucha medicina privada y medicina pública y insumos. Un lugar, pues, más... Es el corazón de León, digamos. Es correcto. Se le ha metido algo de recurso ahí a mejorar algunas rutas. Pero la seguridad sigue deficiente. Completamente. Completamente, Hernández. Entendimos la falta de inseguridad todavía en esta zona. Ya lo mencionaste. Somos muy vulnerables porque sigue habiendo atraco por parte de la delincuencia y sí nos está pegando a los trabajadores. Que únicamente vamos a ofrecerles la atención de salud a ustedes. Pero me regreso al dengue porque por ahí empezamos. Es colas en los centros de salud desde la madrugada. Ha empezado a notarse más. ¿Qué pasó con el tema del dengue? Hijo, nosotros este... No hubo nebulización este año. ¿Esos no caen en tu sindicato, los trabajadores que ya han acabado? Sí, completamente. Somos los más perjudicados en varios aspectos. Ya tanto como trabajadores que como pacientes. Sí, fíjate que nosotros detectamos con el Departamento de Epidemiología, con la doctora Jodí Rodríguez, a quien le mando un saludo. Es una parte importante para mi estructura en lo que es Berna Rodríguez. Lo que estamos haciendo nosotros, previendo las brigadas. Lo hacemos con el único propósito de poner un granito de arena porque se les fue de la mano. Se les fue de la mano y por ahí algún actor político lo dijo. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con ese vector, con ese virus, perdón. Bueno, lo peor de todo es que no era actor político. Lo habían invitado como experto médico. Exactamente, si recuerdas. El profesor Juan Luis Másquez, el exsecretario de Salud. Es correcto. El infectólogo, que ya no está, por cierto. A ver, no sé, tú de profesión, ¿qué eres? Yo tengo, bendito Dios, las profesiones. Por eso creo que mi base trabajadora me ha seguido en la permanencia. Yo soy abogado en materia laboral. La parte, soy técnico, radiólogo, con mucho gusto. Especialista en tomografía y resolencia magnética. Es decir, de temas médicos, ni tú ni yo sabemos muchos de epidemiología o de infectología. Pero a mí me han comentado que la epidemia tiene su origen en un descuido fundamental de la previsión. Probablemente hubiera de todas maneras subido, pero hubiera sido menos fuerte si se hubieran mantenido protocolos como los de años anteriores de nebulización, en los meses en los que debería de hacerse. Es correcto. Y que al parecer no se hizo. No, pero sí te digo, más sin embargo, tenemos conocimiento asertivo por parte de la doctora, la que tiene el censo a diario de lo que está pasando. Es importante decirte que ahorita ya estamos en 1,636 casos. 90 diarios estamos revisando ahí en el hospital. Estamos hablando de 8,799 probables casos. Pero me explican a mí también, Bernardo, que los probables tienen dengue. Que los probables tienen dengue. O sea, no es que sea un, o sea, es una gente enferma, a la que únicamente no se le ha hecho un examen. Es correcto. Que es el único que considera para la estadística la secretaría. Pero de que esté enfermo, esté enfermo. Es correcto. Y está recibiendo un tratamiento. Es correcto. Precisamente por eso estamos aquí. Y es factor de contagio. Si un músculo le pica y se infecta. Fíjate que fue algo muy triste que viví ahora en este fin de semana, perdón, que estuve tanto sábado como domingo haciendo el descacharro, donde nos invitó la gente a ver la problemática. Nos metimos a ver las gentes enfermas. Y si es un problema muy delicado, solicito por fuera de este gobierno al señor gobernador, al doctor Daniel Díaz, más personal urgentemente. Y no solamente al área médica, paramédica, fin y administrativa. Me urgen técnicos en laboratorio, me urgen químicos y personal administrativo. Ya lo dijiste. Porque veo de la prueba. Y se están creciendo de pruebas por falta de personal. Necesito urgente en personal. O sea, eso daría lugar a un subregistro. Es correcto. La falta de capacidad para procesar. Es correcto. O sea, podemos tener entre las manos un problema más grave del que las autoridades reconocen. Es correcto. El problema está muy grave. Realmente no se han dado cuenta de la problemática. Pero nosotros que estamos trabajando aquí, sí lo vemos. Y tenemos las cifras. Sin mentira. Por ahí sí necesitamos que nos den todo el apoyo porque se les fue. Ahora vamos a trabajar juntos las brigadas. Yo le estoy solicitando el apoyo al alcalde, a don Héctor también. Salir junto con los camiones. La voluntad de mis trabajadores. Tendría que ser transversal. Yo creo que hasta otras dependencias podrían estar al pendiente. Habría una educación que se está haciendo. Porque en las escuelas se está presentando el problema. Y ni maestros, ni padres de familia tengan información completa para enfrentarlo. Muy bien, Arnoldo. Muy buena pregunta. Fíjate que nosotros como sindicato socialmente responsable estamos haciendo eso. Esas brigadas. Poniendo el granito de arena como te comenté. Apóyanos. Pero por su cuenta. Por nuestra cuenta. ¿Quiénes son? Mis ángeles blancos. Mis enfermeras. Mis médicos. Mis compañeros de trabajo administrativos. Que se suman a la brigada. Para quitar esa imagen que tenemos. No, es completamente altruismo lo que estamos haciendo. Y aquí también le mando saludos a mi buen compadre Ricardo Valdospino. Quien me está apoyando con su camión de 12 toneladas. Va, descacharrizamos. Va a tirar el camión y regresamos a las colonias. La gente está trabajando de la mano con nosotros. Solidarios. Compañeros de León. Solidarios. Todos los políticos. Esto no se trata de hacer política. Se trata de trabajar por la ciudadanía. Andan preocupados por elegirse los políticos. Andan preocupados. Oye, a ver. Pero déjame preguntarte. ¿Habías visto un problema como este en el tiempo que tú tienes de experiencia en el sector salud? La verdad no. En 2008 que se presentó. ¿Era parecido a esto que estamos viendo? Sí. Recordamos que también se fue un poquito a la problemática. Pero sabemos que el problema fue a nivel federal. Sí. De la influenza. Recordarán todo lo que vivimos. Ese fue en 2009. Pero hubo dengue en 2008. En 2008. Pero no se fue tan afectado. Aquí no vieron la granidad del problema cuando dijeron. Son casos aislados. No se mueren. ¿Qué pasó? Pero la gente se enferma. Y cuando se enferma ya no llevan fuente de frencimiento a su casa. Y desgraciadamente cae en la gente más vulnerable. La más pobre de nuestro León. Bueno, quiero pasar a otro tema porque también me interesa saber qué estás pensando hacer de cara al 2018. Se rumora que tienes algún tipo de inquietud política. Ah, caray. ¿Vas a dejar el sindicato para irte a la grilla? ¿Qué va a pasar? Fíjate que como sindicato socialmente responsable me estoy sumando a la gente, a la población. Por el momento no son mis intereses políticos. Mi momento es ayudar a mi pueblo, a la ciudad de León, para sacar esto adelante. Solidarios vamos a sacar esta problemática. Y claro que acabamos con los vectores. Trabajando hasta el rincón de las casas, como lo hemos hecho. Y nos metemos. La gente nos invita a sacar colchones. No aprovechas de pasada para hacer campaña. No, fíjate que de pasada no lo estamos viendo. Realmente ahorita tenemos que decirle a la gente, aquí está Berna Rodríguez. Solidarios con ustedes, trabajando de la mano. Pero esto por el momento no es un... Ya se verá después. ¿Lo platicamos después? Lo platicamos después. Lo platicamos en su momento con todo gusto. Pero ahorita es primero León y primero León. Bueno, no quiero hablar del tema político, Bernardo. Me parece bien porque yo creo que hay que centrarse más en lo que está pasando en este momento. ¿Tiempos para cambiarse al nuevo hospital? ¿Ya ustedes tienen algún idea, un cronograma? Fíjate que, te vuelvo a repetir, la falta de comunicación que ha tenido el gobierno del Estado a través de don Miguel Márquez, el secretario Daniel, a mi persona, no nos ha dicho nada. ¿Obra pública tampoco? Fui por allá y veo un hospital del 60% de avance. Señor, no me atrevería a ver un hospital blanco o a un alevante blanco cuando no tenemos cómo atender un hospital viejo con la cantidad de personal que requerimos. Y hablando de un hospital, la obra negra es lo menos complicado. Yo creo que el equipamiento y las instalaciones son más complicadas. Es correcto. Recuerda que estamos hablando de equipos muy caros. Por eso, Bernardo, me llama mucho la atención que den la indicación de qué sirve y qué no sirve para llevármelo para allá. Cuidado. Tenemos que dar la atención de calidad como marca el estículo constitucional. Y que el cambio no afecte a la población. Y que no afecte a la población. Si te tardas dos o tres semanas y no das servicios o bajan los servicios, puede ser delicado. Delicado. La nueva clínica o hospital que se está haciendo en Las Joyas, ¿también va a trabajar personal de ustedes? Claro. Completamente. Recuerden que todo es el sector salud y todo se trabaja directamente de ello. Pero ¿sabes qué me preocupa mucho dentro del hospital? Esta semana que fui a visitarlo, no tengo por dónde pasar. Es increíble que un hospital general, al hospital general. Y cuando me doy cuenta que el único acceso que tiene es la facultad de medicina y de enfermería. Imagínate cómo va a estar la problemática. Cuidado. Porque sabemos que ahorita ahora hay pico, está sobredemandada. Pero cantidad de automóviles a la entrada. Tengan mucho cuidado porque vamos a tener que atender con calidad y con calidez al usuario. Y no podemos por esa única entrada. Ya de por sí es un punto conflictivo. Completamente. Es el puente de la herradura y el puerto milenio. Sí, así es. Bueno, pues muy a tiempo lo estás señalando. Vamos a hacerlo a tiempo porque tenemos que trabajar en beneficios de este león. Bernardo, muchas gracias por aceptar esta invitación a dialogar de todo. Arronlo, pues encantado. Tu personal es siempre caracterizado, perdón, de los mejores comunicólogos que tenemos. Felicidades por tu programa. A tus órdenes, pues nada más. Gracias. Y queda pendiente platicar de las aspiraciones políticas del líder de la sección 46 del Sindicato de Trabajadores de la Salud en México, Bernardo Rodríguez. Regreso en un momento. Gracias.